Shakira. A pesar de que Karol G en varias ocasiones ha manifestado ser una gran admiradora de la reina del pop latino, hace un tiempo la barranquillera fue fuertemente criticada por internautas por supuestamente negarse a participar en una canción con la intérprete de Tusa. Sin embargo, Karol aclaró que fue el equipo de trabajo de Shakira y no la misma artista quien rechazó su solicitud y que a pesar de eso seguiría intentándolo con otras canciones hasta que finalmente hicieron una colaboración con el tema TQG. Aún así se dice que Shakira se alejó de Karol por su puesta en media ya que la intérprete de Tusa es considerada hoy en día por muchos la nueva colombiana favorita. Ángela Aguilar. La cantante colombiana de 30 años subió al escenario de la mencionada entrega de premios e interpretó su canción 200 copas acompañada de mariachis. La bichota generó con su performance algunas críticas de parte de algunos de sus colegas quienes le cayeron por las malas palabras utilizadas. Yo creo que la música es universal y todos la pueden cantar, pero yo nunca he escuchado a alguien decir malas palabras durante el mariachi. No me gustó las malas palabras que usó, se me hizo un poco feo. Lee May. Aseguró que la colombiana la está copiando, pues durante un concierto llevaba una peluca azul, un estilo que también tenía Karol G. Incluso se atrevía a decir que sus looks han sido referentes de las figuras del momento e incluso aseguró que ella las ha inspirado a tal grado que ahora le copian todo. Se comparó con famosas como Jennifer López, Cardi B y Anita. Rosalía. Los rumores de una enemistad entre la artista española y la colombiana empezaron desde que Karol G publicó un adelanto de su tan popular canción Tusa, pues posterior a esto, Rosalía la dejó de seguir en su cuenta de Instagram y poco después Karol lo hizo también. Se dice que la motomami no soporta a la colombiana porque ésta le copia todo. Uñas, dientes, estilo de baile y hasta el color de cabello. ¿Cómo olvidar cuando ambas por casualidad estuvieron pelirrojas? Las divas de la música no son amigas, aunque Karol G dijo que admira su trabajo. Cardi B y Nicki Mina tienen un pasado en común poco amistoso después de que protagonizaran una de las peleas más sonadas el año pasado en el marco de la Fashion Week de Nueva York. Quizás por esto no le ha sentado demasiado bien que Karol G, con quien había palabrado colaborar, haya lanzado una canción con ella. Es por eso que Cardi B aseguró que eligieron a Nicki porque ella rechazó hacer la canción después de que Karol G se puso en contacto mediante X. Yailin, la más viral. Por supuesto, la más viral se considera una de las enemigas de la bichota. Todos recordamos cuando la chivirica le tiró en directas a Karol por el amor de Anuel. Al final, no se quedó con ninguna. Lo más irónico de todo esto es que después de su rivalidad, cuando Anuel terminó con Yailin, ella comenzó a ser fans de la bichota e incluso aseguró que sí estaría dispuesta a hacer una canción con ella. Parece que el romance entre Anuel y Karol G dejó cicatrices profundas y Lauri no está dispuesta a hacer borrón y cuenta nueva. Aunque al principio se declaró fans de Karol G, se dio cuenta de que su novio aún seguía obsesionado con su ex. Y es que la modelo comenzó su relación con Anuel a tan solo meses de que le enviara indirecta a la bichota mientras que estaba saliendo del matrimonio con Yailin. Farina En una ocasión, la rapera lanzó un indirecta para la bichota asegurando que su éxito no fue tan rápido porque ella no sabía cómo ir a un estudio y no tenía un novio productor que me produjera mis canciones. Algunas fuentes llegaron a la conclusión de que el comentario se refiere a la relación que tuvo durante algunos años la celebridad Karol G con Bull Nene en el pasado. Desde entonces se ha provocado algunos rumores alrededor de la relación de las artistas como una posible enemistad o rivalidad. Sin embargo, Farina desmintió los comentarios sobre los problemas entre ellas. Nati Natasha La guapa dominicana no soporta del todo a la bichota debido a que en el 2018 Karol G manifestó que el tema sin pijama le fue propuesto primero a ella, pero que la letra no era adecuada para una señorita. Por ende, lo rechazó y Nati Natasha terminó aceptándolo. Es por eso que aún no hemos visto una colaboración entre ambas. ¡Gracias!